¡Hola amigos de Sportstream! Bienvenidos al resumen de la fecha 7 de clausura en la Liga 1 del Perú. Una fecha que no ha sido muy buena exactamente en cuanto a la cantidad de goles. Apenas han notado 12 goles en estos 8 partidos. Un promedio de 1.5 goles por encuentro. Así que muy bajo a partidos que hagan cabo mucho 0-0, 1-0, 1-1 nada más. La verdad han habido muy pocas goleadas y ya explicaré en un video posterior por qué una liga peruana o una liga de esta región del continente debe tener muchos goles. Porque me dijeron la semana pasada que ya no es posible que una liga que tenga goles o no tenga goles sea mejor o peor. Yo creo que sí, a una liga que quien este espectáculo, que necesita mucha inversión extranjera o por ahí nacional, necesita tener muchos goles porque es, le decíamos, el espectáculo. Así que yo creo que esta liga nos queda de veras. Si bien todavía falta un partido el día de mañana, el lunes, voy a decir que esta fecha al menos ha sido mea flojeta. A pesar de que había resultados muy importantes y partidos que en la previa uno pensaba que iban a hacer partidazos. De verdad ha sido partidos interesantes, pero no con la cantidad de goles que nosotros esperábamos. Así que vamos a empezar a iniciar ni una vez de esta fecha que pasó. Y empezó a la fecha del viernes 13 de septiembre a las 3 de la tarde en el Estadio Ciudad de Cumbana en Ayacucho. Con la victoria del Sport Boys y el Callao, una buena victoria del equipo rosado que está en franco ascenso. Ya lleva tres victorias consecutivas. Esta fue una victoria complicadísima, le decía, en el cementerio de estos equipos grandes. Por acá se han perdido los grandes. Ha perdido Cristal, ha perdido la Allianz, ha perdido la U, el Binacional. Y sin embargo el Boyz sacó una buena victoria en Ayacucho. Con gol de Junior Rose a los 5 minutos nada más. Y después de esto el Boyz tuvo un par de jugadas más, pero el partido fue muy peleado. Ayacucho también vendió cara a la derrota. Así que voy a decir que es una fecha que empezaba con gran resultado por el Sport Boys. Que a ese momento estaba superando al Pirata Football Club por un punto. Luego el Pirata lo repondría. La cuestión es que el Boyz está solo entre un partido de poder salir ya de una vez de la zona del censo. Y esperamos que sea así. Pasamos luego al sábado 14 de septiembre a las 11 de la mañana. Donde Molinos y el Pirata empatan 0-0 con Allianz Universidad. Y a esto nos referimos con estos partidos que no dieron goles. Y bien vimos el partido estuvo un poco aburrín. Este partido al final, este Pirata con este punto sacado de local. Empata al Boyz en el puntaje, en el acumulado. Y ahí sí, si bien los dos todavía siguen en la zona del descenso. Este Pirata necesita imperiosamente ganar más partidos. Porque si no, creo para mí es el equipo favorito a irse a la segunda división. En esta casa la Liga 2. Este Pirata tuvo algunas claras, un par de palos. Allianz Universidad también tuvo lo suyo. Pero este partido acabó un aburrido 0-0. A que no conviene ni al Pirata ni al Allianz Universidad. Que por parte de los guanuqueños están esperando tener una victoria para poder encaramarse en los puestos de Copas Internacionales. Sin embargo, no va a percerlo. Pasamos luego la 1 y cuarto de la tarde en el estadio Alberto Gallardo. El buen partido que fue esta Universidad San Martín de Porres contra el Melgar de Arequipa. Que le hicimos en la previa hacer un partidazo. Ambos equipos tenían lo suyo. La San Martín empató al final con 1-1 con el Melgar. Y le hicimos a San Martín que instaba los 3 puntos para salir de esa zona complicada del descenso. El Melgar quería incluso ingresar a Copa Libertadores con una victoria. Sin embargo, no fue para nada esto un empate que fue un partido muy entretenido por si acaso. El Melgar obviamente jugando muy bien. Ese Melgar cuando tiene la pelota y por ahí se encuentran sus jugadores en medio campo todos juntitos, triangulan. Es dificilísimo. Sin embargo, San Martín se sabe defender bien. Y eso que estuvo perdiendo. Porque en los 60 minutos aparecería Bernardo Cuesta tras un pase de amoroso. Sin embargo, lo empataría Escobar a los 85 minutos. Faltaba muy poco para que saque este encuentro. Y la San Martín saca un empate que le sabe muy poco. Porque, repito, siguen estos puestos incómodos del fondo de la tabla acumulada. Y el Melgar tampoco no puede encaramarse a la punta del clausura. Tampoco puede encaramarse a la Copa Libertadores. Así que vamos a decir que será ojalá que sea presente fecha. Pasamos luego a las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Héroe de San Ramón, en Cajamarca. El UTC de esa ciudad empata 1-1 con Alianza Lima. Un partido, le decimos que en la previa también hicimos incluso un video de esta previa. Era un partido de pronóstico reservado. A pesar de que este UTC de Cajamarca, según las casas apostoras, era el favorito en este partido. Voy a decir que este encuentro fue un empate. Creo que justo al final la UTC fue mejor el segundo tiempo. Alianza Lima aprovechó el empate. Y luego el segundo se resguardó un poco mejor. Incluso pudo haberse, por un penal medio polémico, pudo haberse llevado la victoria. La cuestión que este partido dedicaba 1-1 nada más. Y si bien UTC también lo está complicando con el descenso en la tabla acumulada. Alianza Lima se mantiene todavía en un puesto de Copa Libertadores. Por ahí, Celia Salima no empieza a sacar resultados importantes fuera de Matute. Se la puede resentir. Alianza Lima está, le repito, peleando por ingresar a Copa Libertadores. Y también en la clausura poder reganarlo para luego jugar una final nacional contra la minacional. La cuestión que este resultado no le sirve ni a uno ni al otro. Porque UTC sigue enfrascado con el descenso. Y Alianza Lima ya perdió la punta de esta clausura. Y por ahí la otra fecha podrían bajarle estos puestos de Copa Libertadores. Pasamos luego a la tarde-noche a las 5.45. En el estadio Miguel Grau del Callao. El Cantoló le gana 1-0 al César Vallejo. Y un partido que era ahí medio chato. Habíamos por momentos de este encuentro. Porque la verdad estaba medio aburrido. Este partido, sinceramente, nosotros esperábamos mucho más del Vallejo. Que es un equipo que tiene estas dos caras. Cuando juega en Trujillo o con sus jugadores están bien concentrados en la parte del medio hacia arriba. Es un equipo que también te puede pintar la cara. De mucha posesión, mucha triangulación. Pero cuando no están enchufados ahí arriba, le cuesta un montón llegar al arco rival. Este partido, lamentablemente, en el Callao para el Vallejo. Le decíamos, no se encuentra a sus jugadores. No tiene una buena actuación. Así que saca una derrota lamentable. Porque este Vallejo también está peleando por ingresar a Copa Libertadores. Y está a un andar medio regular este Vallejo. No está ganando partido que tiene que ganar incluso en Trujillo. Así que está por ahí peligrando el ingreso a sus Copas Internacionales. Este Vallejo tiene mucha inversión. Una buena inversión en el norte. La cuestión es que este Cantoló empieza a sacar victorias importantes. La semana pasada empató contra el Cristal en el Gallardo. Ahora saca una victoria muy buena. Le decíamos, contra este Vallejo. Gol de Lazo en los 43 minutos del primer tiempo. Y este Cantoló, si viento ya no está interesando a Copas Internacionales. Por ahí una racha, pequeña racha de victorias podría meterlo ahí. Recordemos que en la apertura fue de las mejores defensas en ese torneo. Lamentablemente, esta clausura está pasando un bacho futbolístico. Y esperamos que se mantenga esta racha de victorias los intes partidos. Y para acabar la jornada del sábado. Vamos a las 8 de la noche al Estadio Monumental de Ate. Donde Universitaria Deporte le gana muy bien al Deportivo Nacional por 2 goles a 0. Los goles fueron de Hover a los 19 minutos. Y luego pondría a Barreto a los 62. El 2 a 0. Una victoria del que es hasta ahorita todavía puntero en clausura. Lo que haga el Sport Huancayo mañana, le decíamos el lunes. Esta U va a dormir. Los hinchas que van a dormir tranquilos. Este domingo, sabiendo que la U es puntero. Y hasta ahora estaría disputando una final. O una seguifinal. Todavía hay que ver, ¿cierto? Como acá la tabla acumulada. Podría disputar una semifinal con el Cristal. O una final directamente con el Binacional. La cuestión es que este partido lo gana la U muy bien. Incluso si el análisis de este encuentro se tiene el eje de Linga en la parte de arriba para que lo vean. Es un partido que la U está dando muestras de que ese justo cambió. Podría ser el justo cambió este clausura. Tiene la mejor defensa. Jugadores muy ofensivos como Hover. Quintero que también fue un partido aceptable el día de ayer. Así que esta U se está, creo, calificando como uno de los favoritos para darse este torneo clausura. Por si acaso. Y sería, creo, algo muy bueno para esta U que está complicadísimo con el tema económico. Y lo de Gremco. Y lo que quieren disolver. La cuestión es que la U no le importa en esta cosa. Si al final le gana muy bien al Binacional. Que también vendió que era la derrota. Andy Polar, por ahí el Mago Millán. Son jugadores muy importantes arriba. Y este fue una pequeña mini revancha, le decíamos en el análisis de ayer. De lo que fue el 4-12 en Juliaca. Así que la U se saca. Esa espinta que no era clavada con el Binacional. Y por ahí le da una probadita. Y una posible final nacional a lo que es el Binacional. Si no pone las cosas claras. Va a ser difícil. Por parte de este equipo de Juliaca. O el equipo puneño. Vamos a decir que por ahí están esperando lo que digamos. Que era el técnico que viene de Bolivia. Ojalá que lo pueda decir este equipo. Porque se ve una falta de dirigencia. Una falta de liderazgo en este equipo. Una falta de un buen técnico. Que pueda meter ahí los jugadores todos juntitos. Porque se nota que en el interno me va a complicar el vestuario. Así que ojalá que este equipo del Binacional. Pueda mejorar en esa parte. Y por ahí quien sabe. Cierto podría ser un histórico campeón nacional. Pasamos luego al domingo 15 de septiembre. A la 1 de la tarde. En el estadio Mancich en Trujillo. El Carlos Manucci saca una buena victoria. Frente al Unión Comercio por 2 a 1. Este estadio Mancich. A pesar de que fue a la 1. Un partido el domingo. Que por ahí la gente no va mucho. A esa hora en el norte. Con todo el sol. La gente acompañó bastante. El Mancich. Fue una fiesta a este estadio. Y se vio una buena victoria. Le decíamos del equipo Carlista. Los golpes fueron por Fernández. A los 17 minutos. Y a los 41 aparecía Manicero. Para poner el 2 a 1. Sin embargo vamos a decir que Gularte. El Comercio apareció a los 5 minutos. Es decir este Manucci le da la vuelta al marcador. La cuestión es que el Manucci saca una victoria importantísima. Más que todo para asegurarse su permanencia en la primera división. Porque este era un duelo por la baja. Ambos equipos estando en el Comercio con el Manucci. Estaban jugando la parte del descenso. Estaban todavía enfrascados ambos. Junto con el UTC Camarca. Junto con la San Martín. Con el Boys. Con el Pirata. A ver quién desciende. En este caso el Manucci saca una buena victoria. Aquí le decíamos. Y esta victoria creo que le sirve a este Manucci. Para decir un par de cosas. Junto con la UL Manucci. Tiene las mejores defensas en esta clausura. Pero ha hecho 4 goles este Manucci. Al UL ha hecho 3 goles nada más. Así que es uno de los factores importantes. Para que este Manucci. Esté también peleando en la parte de arriba. Pero yo creo que este equipo Carlista. Tiene más que todo en la mira. Salvarse el descenso este año. Y ver al otro año. Tal vez pueda ya pelear un título nacional. O quién sabe cierto. Ingresar a copas internacionales. La cuestión que es una buena victoria del equipo del Manucci. Y ojalá que sigan así. Y para acabar la jornada del domingo. Vamos al estadio segundo. Era la Torre de Guacho. A las 4 de la tarde. Donde el Deporteo Municipal. Lamentablemente pierde con el Sporting. Grisal 1-0. Una victoria que le costó bastante a Cristal. La que dominó de principio hasta fin. Hasta los 79 minutos que aparecería ahí. El Chorri Palacios para poner el 1-0 en ese marcador. Y luego esto. Los últimos 10 minutos el Cristal lo sufrió. Obviamente el Cristal un poco se replegó en este partido. Y el Muni por ahí lo pudo haber empatado. Sin embargo el Pato Álvarez no lo permite. Y se lleva el Cristal una victoria que es importantísima. Por dos motivos. El Cristal luego de que Iba se fue a media semana. Luego ingresó Barreto como técnico. Estaba ahí una incertidumbre. No sabía si es que iba a mejorar o iba a estar peor. No sabía. Muchos hinchas de Cristal incluso me mensajeaban. Y decían que no pasa nada con Cristal. Que ya está todo perdido. Que ya ha echado al clausura. Pero ojo. A este Cristal con esta victoria. Sobrepasa al Binacional en el acumulado. Y esto representa que este Cristal. Si se mantiene el número 1 en el acumulado. Podría jugar una posible final nacional con el Binacional. Así que no está todo perdido a mis amigos de Cristal. El Cristal está. Si bien se lo jugó bien el Cristal. Lamentablemente en los últimos partidos. Con Vivas. No está sacando buenos resultados. Este partido si lo saca muy bien. Le deseamos muy merecida victoria a este Cristal. Así que a este Cristal. Todavía le quedan chances para poder cambiar el clausura. Y si no en su defecto. En el peor de los casos. Podría jugar una final nacional. Una semifinal. Y ver si disputar la final con el Binacional. Así que. Es una victoria vital para el Cristal. Por donde se le mire. Si vamos a la tabla de la de la clausura. Vamos a encontrar como puntero absoluto. A Universitaria Portes con 16 puntos. Le sigue a Lanzalema con 14. El Megara se pone ahí con 13. Le decíamos. Pudo haberse puesto por un par de horas. Como puntero. Lamentablemente empató nada más. El Cristal está ya con 13 puntos. Al igual que el Sport. Guancayo. Pero el Guancayo debe un partido de la mañana. Contra el Garcilaso en Cusco. O en Sikuani. Así que va a ser muy complicado el Guancayo. Pero vamos a ver si que gana. Por ahí da el Batacaso en Sikuani. Y gana. Y empataría la 1 en la punta por si acaso. Luego sigue el Manucci. Que también está con 13 puntos. Así que se lo mire. Si se dan cuenta. Está solo 3 puntos. El equipo carlista de la punta del clausura. Luego sigue el Comercio con 11. Igual que el Boys con 11. Que está haciendo una buena campaña en esta clausura. Alianza Universidad está en el puesto 9 con 10 puntos. Luego la San Martín está con 9 puntos. Eliminacional está con 8. Igual que el Cantolado. Ayacucho está con 7. Vallejo está con 6. El Pirata está con 6 puntos también. El Múnich con 5. El Garcilaso ve un 4. Y UTC hasta ahora no ha ganado. Es una racha pésima de UTC de Cajamarca. Dos puntos nada más. Y se está enfrascando con el descenso. Porque si vamos a la tabla acumulada. Lo que le decía. El Sporting Cristal está en el primer puesto con 45 puntos. Y esto es importantísimo para el equipo rimense. Porque así no campeone en la clausura. Y a pesar de que no ha campeonado en la apertura. Podría jugar una semifinal con la U. O con el campeón de este clausura. Y por ahí disputar la final con el Minacional. La Minacional justamente se encuentra en el segundo lugar. Está con 44 puntos. A un punto nada más. Luego sigue Alianza Lima con 40 puntos. Y lo mismo pasa para Alianza Lima por si acaso. Si ustedes dan cuenta. Solamente son 5 puntos. Que diferencian al cristal de Alianza Lima. Si Alianza Lima se pone una racha de victorias. Podría alcanzar al cristal. En esa punta acumulada. Y tal vez cierto. Sin campeonado en la clausura. También podría disputar nuevamente una semifinal. Y luego la final final. La U está con 31 puntos. Y hasta este cuarto lugar. Están jugando Copa Libertadores. O sea cristal, Binacional, Alianza y la U. Podrían jugar Libertadores. Y acceder a esos millones de dólares. Lamentablemente le hicimos falta el partido del Huancayo. Y este Huancayo. Podría sacar la U. Porque recordemos que este equipo huancayino. Con una victoria podría sacarlo. Le decíamos. La U de los puestos de Copa Libertadores. Y bajarlo a Copa Subamericana. Luego sigue el migrar con 36 puntos. Que está en el puesto 6. En el puesto 7. Se encuentra el Vallejo. Con 35 puntos. En el último puesto para Copa Subamericana. Sin embargo. El Cantolao está con 33 puntos. La siguiente jornada. Con una victoria del equipo del Callao. Podría sacarlo al Vallejo. De los puestos de Copa Internacional. Y sería lamentable. Porque hasta hace poco nomás. Este Vallejo está jugando la Copa Libertadores. Así que está en un pequeño bache futbolístico. Este Vallejo. Vamos a ver qué pasa después. El Muni. Otro caso parecido. Que está en Franco de Clive. 32 puntos. Está en el puesto 9. Fuera de todo. Todo. Alianza Universidad está con 32. Y por ahí también perdió un tren interesante. En Olmos. Para poderse enganchar con la Copa Subamericana. Ayacucho Fútbol Club. También es un equipo que también peleaba bastante. Ahora está en nada. 32 puntos. Luego sigue el Garcilaso. Con 30 puntos. Y a partir de acá. Se van a ver que están jugando ya los equipos por el descenso. Manucci con 21 puntos. Que ya se despegó un poquito más. UTC con 27. Que está enganchando con sus temas. El Comercio con 26. También está. Y también peleando el descenso. La San Martín con 24. El Boys con 21. El Pirata con 19. Que recordar que ya también le han restado puntos. La Federación Prima de Fútbol. Por los temas económicos. Así que está a dos puntos del Boys. Y creo que está ya desahuciado. Es el amplio favorito para descender. Faltré a ver quién es el que decine con este Pirata. Vamos a ver. Entonces que está. Yo creo que está entre la San Martín. En Comercio TC y el Boys. Creo que el Manucci está repuntando muy bien con José Soto. Y no creo que esté metido en esos temas. La cuestión que el Boys podría la siguiente fecha. Ya con una victoria de este equipo. El Callao y una derrota de la San Martín. Podría superarlo. Y dejar por fin la zona del descenso. Vamos a ver qué pasa en las siguientes fechas. No se olviden a Medios Sport Dream. Que en la parte de abajo hay un comentario fijado. Para que vean dónde estamos viniendo. Aquel merchandising que están viendo abajo los polos. Están viendo ahí las poleras. Y las tazas. O que ustedes puedan colaborar. Pero ya saben ya que hoy por mí. Mañana por ti. Y estaremos inmensamente agradecidos. A todos ustedes. A mi comunidad. Más que todo. Si te gustó el video de like. Comparte. Suscríbete. Con la campanita. Nos vemos mañana. Chau.